Dios te bendiga de una manera muy especial, tu hermano y tu amigo profeta Elías Montero. Vamos a iniciar varias cápsulas de vida que sé que te van a bendecir de una manera muy especial. De ahora en adelante, te invito a que entre a mi cuenta de Instagram, mi canal de YouTube, Profeta Elías Montero, donde recibirá interdiario una cápsula de bendición para tu vida con una palabra. Que sé que va a bendecir tu alma, tu espíritu de una manera muy especial. Y de esta manera, iniciamos este proyecto de llevar cápsula de vida al pueblo de Cristo y a la demás vida. Quiero hablar acerca del pueblo de Israel, que estaba en el desierto, corriendo del pueblo de Egipto que lo perseguía. Y dice que cuando llegaron al frente del Mar Rojo, estaba el mar delante de ellos y los egipcios atrás de ellos. Y muchos comenzaron a murmurar, muchos comenzaron a hablar y a decirle a Moisés, ¿para qué nos ha traído al desierto para morir de esta manera? Los egipcios casi lo alcanzaban. Estaban detrás de ellos y delante de ellos el mar. Parecía que estaban encerrados. Parecía que no había solución. Y comenzaron a clamar delante de Dios. Y comenzaron a clamar ante la presencia de Dios. Y Dios habló a Moisés y dijo, ¿por qué claman a mí? Sí, ¿por qué claman a mí? ¿Qué te he dado en tus manos? ¿Qué tienes, Moisés, en tus manos? Él dijo, una vara. Entonces Dios le respondió, extiende la vara hacia el mar y divídelo. A alguien Dios le está diciendo en esta hora, en medio de esa situación difícil, en medio de esa situación que aparentemente no tiene salida, en medio de esa situación económica, en medio de esa enfermedad, en medio de esa persecución que parece que está acorralada, que ya no hay salida, que aparentemente para el hombre todo terminó, que aparentemente para el hombre todo acabó. Dios te está diciendo, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué te he entregado? Anda, extiende tu vara, Moisés, y divide el mar. Extiéndela ahora. Y dice la Biblia que cuando Moisés extendió la vara de Dios, la vara que Dios le había entregado, comenzaron a separarse las aguas. ¡Wow! Dios creó un camino en medio del mar, un camino para que el pueblo caminara en seco, en medio del mar rojo en Dios. A alguien Dios le está diciendo, extiende tu vara porque vas a caminar por en medio de la adversidad, porque vas a caminar por en medio del problema, porque vas a caminar por en medio de esa situación difícil y no te vas a ahogar. Anda, extiende tu vara. Y dice la Biblia que Moisés extendió su vara, y el mar se dividió en dos, y el pueblo de Israel caminó en seco. Vengo a decirte en esta hora, que aunque sienta los egipcios detrás de ti, y el mar al frente, no es tu final. Porque Dios te dice, lo egipcio que hoy ves, más nunca en tu vida lo volverás a ver. El problema que te persigue, la deuda que te persigue, la enfermedad que te persigue, en tu vida será historia. Y dice que luego que cruzó el pueblo de Israel, los egipcios lo siguieron, pero el mar volvió a su normalidad. Con su caballería quedaron sepultados debajo de las aguas del mar rojo. Dios te dice en esta hora, extiende tu vara, usa lo que te he entregado, usa lo que tienes en tus manos, y verás el mar rojo dividirse en dos. Verás ese problema, como Dios crea un camino en medio de la adversidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y tu amigo profeta Elías Montero. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.